Madre Me hizo renacer Me trajo al nacer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Me hizo renacer Esa es la única mujer Que Dios nos ha brindado Y que en la eternidad Siempre será fiel Siempre será fiel Siempre será fiel Siempre te hará bien Te enseñó a vivir Te enseñó a querer Siempre será fiel Siempre será fiel Siempre será fiel Te enseñó a vivir Te enseñó a querer Madre Madre es una sola Madre es la única Y yo me moriré Si la llego a perder ¡Vaya! Alas 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 Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Ella me enseñó a querer Ella me enseñó a vivir Ella me enseñó a querer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Aunque en el mundo las mujeres me desprecien Yo tengo a mi madre Que me puede consolar Que me puede consolar Lo que quiero yo quiero Yo quiero yo quiero a mi madre Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Cuando chiquito ella me cantaba Duermase mi niño duermase en la cama En la cama Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Madre es una sola Madre es una sola Madre es la única mujer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Ella me enseñó a vivir Ella me enseñó a querer Ella me enseñó a querer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Cuando chiquito ella me cuidaba Pero que mira de la gente mala Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Me enseñó a querer Madre es una sola Madre es la única mujer Quierela